¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión os traemos una surrealista película protagonizada por tiburones de plástico que se dedican a devorar a gente random. Y no será fácil de digerir, porque ver esta cara durante hora y media no es moco de pavo. Unos investigadores mueren en los canales de Venecia con unas extrañas mordeduras. Ni la policía ni las autoridades parecen saber nada al respecto. Solo un hombre, solo un Baldwin podrá averiguar la verdad. Porque hoy, desde 2008, llega al canal Random ¡Tiburones en Venecia! Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza en los famosos corales de Venecia, donde podemos ver a un par de buzos que están investigando algo, mientras los controlan desde una sala. Y el jefe parece ser el barbudo este. Y he pagado centenares de miles de euros por pistas de mapas antiguos de Marco Polo. ¡Pues haber preguntado antes! ¡A mí que me cuentas! Total, que los buzos siguen ahí a lo suyo y tras un rato encuentran una placa. Aquí caminan los muertos, los Medici. Confirmamos las coordenadas. ¡Un momento, un momento! ¿Os habéis dado cuenta de un detalle? ¡Padlo otra vez! Aquí caminan los muertos, los Medici. Confirmamos las coordenadas. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es posible que el tío este esté hablando con el respirador metido en la boca? Aquí caminan los muertos, los Medici. Bueno, que se ponen muy contentos porque han encontrado algo. Pero no todo iba a ser tan bonito, porque aparecen tiburones. Y en un pizplás se comen a uno de ellos. ¡Hala, que te jodan! Profesor, salga. ¡Paulo, Mario, hay un tiburón! ¡Cállate! ¿Qué diablos estás haciendo? Eh, ¿avisarle de que va a morir? ¿Qué pasa? ¿Estás liado con su mujer y quieres que muera? Como no se ha enterado de nada, pues aparece el tiburón y a la mierda. Ha tenido que ser el epítome del horror. Y este cabrón, cuando ve que sus buzos han muerto, ¡se cabrea! Pero vamos a ver, si eres tú el que no ha querido avisarle. ¡La culpa es tuya! Bueno, ya en los Estados Unidos de América, conoceremos a Baldwin, que es profesor de universidad. Una especie de Indiana Jones del mar. Y bueno, pues básicamente le dicen que su padre, que es uno de los buzos del principio, ha muerto en Venecia. Y Baldwin intenta llorar, pero con lo tirante que está a esa cara, nunca más podrá hacerlo. Así que, bueno, para Venecia que va, junto con su mujer. Tienen que identificar el cadáver. La Rubita es policía, y junto con el forense, han deducido que los buzos han muerto por una hélice. ¿Cuál dice que fue la causa de la muerte? Pero nos han dicho que fue la hélice de uno de los barcos. No fue una hélice. ¿Qué quiere decir? Que si lo que les pasó a estos hombres fue en el agua, Teniente Toti, fue un tiburón. Menos mal que has venido, Baldwin. Olvidábamos que el forense es gilipollas y no sabe distinguir mordiscos de hélices de barcos. Total, que van a la policía... Soy el Capitán Bonasera. Encantado. Bonasera, eh... Capitán Bonasera. Bueno, los han llamado porque resulta que alguien ha entrado a robar en la habitación del padre. Pero recordad que Baldwin es más listo que alguien normal. Que papá siempre ha sido muy... Meticuloso. Esto es impresionante. Un maletín colgando por la ventana. Y con la cantidad de gente que pasará por allí a diario, nadie lo ha visto. ¡Sin fisuras! ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? Dentro hay un diario, y gracias a esto nos contarán toda la historia. Hace muchos años, en el año... Eh... No sé. Hace muchos años, los cruzados invadían ciudades y saqueaban cosas. ¡Muerte por antebrazo! Con los años almacenaron un gran tesoro, y decidieron enterrarlo bajo las aguas de Venecia. Lo que pasa es que bajaron ahí con las armaduras puestas y todos murieron ahogados, por lo que el tesoro sigue ahí. Así que por supuesto, nuestros amigos van a buscarlo. ¡Ojo al croma, eh! ¡Ojo al croma! Casi parece que están ahí de verdad. Y mucho ojo a los del fondo mirando a la cámara, eh. Y ojo también a este tiburón, a plena luz del día, que nadie ve. ¡Qué maravilla! Lógicamente se ponen a investigar. Mientras, nos ponen tiburones del National Geographic para que parezca que les siguen. Creo que es por aquí. ¿Qué? No, por aquí. Y otros que pueden hablar con el respirador en la boca. ¿De verdad? ¿De verdad nadie del rodaje se dio cuenta de esto? Es que no lo entiendo. Total, que encuentran un bujero tras un rato dando vueltas. En un minuto encuentran lo que su padre no encontró en toda su vida. Que si unas trampitas a lo indiana, unas telarañas y ¡ala! Tesoro encontrado. Me llevo un colgante para mi mujer. Pero solo uno. No vaya a ser que el tesoro esté contado. Pero al subir, tiene una feroz pelea con un tiburón. Que si lo apuñala. Que si lo muerde. Gritos. Sangre. Y ¡ala! Muerto. ¡No! ¿Por qué? Que no, que era un sueño. El tiburón solo lo probó un poco, pero había demasiado plástico para él. En fin, que el barbudo del principio los invita a cenar gratis. Y como nadie se esperaba, es un mafioso. Resulta que tiene la joya que Baldwin cogió del tesoro, por algún motivo que solo el guionista sabe. Guionista. Y bueno, lo típico. Si consigues el dinero para mí, te pagaré 20 millones de dólares. No gracias, a mí el dinero me sobra. Bueno, 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 bueno. Que llegamos a la escena más legendaria de la película. Tenemos a una pareja con un pedal que no se tienen en pie. El tío se pone al lado del agua. Es la hora de morir. Un poco. El tiburón lo engancha y... Ala, muerto. Y nos ponen el agua... ¡Marcha atrás! En serio, os juro que no he editado nada. El agua la ponen rebobinada. ¡Qué maravilla! Al día siguiente nuestros amigos van por la calle, intercalando planos reales para que parezca que están ahí de verdad. Momento en el que unos matones aparecen en escena para dar de hostias a los protagonistas. A la mierda. A la mujer se la llevan secuestrada. Y a Baldwin le pegan... 5.000 hostias más. Uff. Si tuviera sensibilidad en la cara, esto me hubiera dolido mucho. La cosa en la ciudad se descontrola y un tiburón se come a cuatro personas de un bocado. ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Socorro! ¡Me robaron de National Geographic! ¡Oh! ¡Parece tan real! Como habéis podido observar, esto ha pasado a plena luz del día y con un montón de testigos. ¿Verdad? Bien. Pues atentos a lo que dice la prensa. Mucho ojo. La policía está investigando la desaparición de un número de personas sin precedentes. ¿Cómo que desaparición? Si todo el mundo los ha visto morir, ¿qué me estás contando? Total, por la noche, mientras Baldwin duerme, unos malos se cuelan por la ventana. Y, lógicamente, la cosa termina a hostias. Que te pincho con la jeringa... ¡Ay! ¡Toma! Y mientras sus guardias mueren, podemos ver que está completamente vestido. Lo que implica que estaba durmiendo, con vaqueros y con zapatos de calle. Increíble. Nuestro amigo huye desesperado y comenzará una de las mejores persecuciones vistas en el cine. Como solo tienen un decorado, Baldwin, la policía y los malos van a recorrerlo infinidad de veces en diferentes direcciones. Atentos. Baldwin entra por arriba y se esconde. Los malos corren entre las mesas. La policía sube. Los malos vienen frontalmente. Baldwin tira a unos malos y vuelve por donde ha venido. La policía pasa al lado del toldo que antes dejaron atrás. Ahora Baldwin pasa al lado del mismo toldo seguido por los malos. Pasan por las mesas que antes dejaron atrás, corriendo en la misma dirección. Vienen de arriba otra vez. La poli sigue dando vueltas. Baldwin huye por el mismo sitio de antes. En un almacén le tiende una trampa a uno de ellos y, tras unas cuantas hostias, logra derribarlo. Y con un sutil método de interrogación, descubre que a su mujer la tienen en un barco. Así que va al puerto por el mismo camino de antes. Unos moteros lo esperan y casi lo atropellan en la misma calle. Los polis parecen NPCs andando sin rumbo. Hasta que por fin se tirotean. 14 planos en el mismo decorado intentando hacer que parezcan calles distintas. Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Al corte, Baldwin aparece en una lancha buscando el dichoso barco. Y lógicamente no hay nadie. Pero los malos le siguen. Aquí podemos ver claramente que suben dos tipos al barco. Pero una vez dentro lo agarran entre tres. ¡Contarlos! ¡Bah! ¿Para qué? Total, que se lo llevan a la base del Barbas. Y mucho ojo porque nos va a contar su maquiavélico plan. Atentos, ¿eh? Muy atentos. Yo los he traído a todos a Venecia. Usted está loco. Llevo tiburones pequeños al canal. Crecen y no pueden salir. Son mis... Cane de aguardia. Eso es. Perros guardianes. ¿Eh? O sea, a ver. Has soltado tiburones pequeños para guardar el tesoro. De esta manera, cuando crezcan, no podrán escapar de los canales. Ok. ¿Y por qué no escaparon cuando eran pequeños? ¿Qué han comido hasta hacerse adultos? Eso pueden ser diez años. ¿Cómo ha sido posible que en tanto tiempo nadie los haya visto? ¿Quién te dijo que este plan tenía sentido? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, que le obligan a bajar con malos random. Espera, es demasiado pequeño. No hay espacio. Hay sitio de sobra. Y siguen hablando normal con la mierda esa en la boca. Copón. ¡Estoy en Venecia de verdad! Unos cuantos malos random mueren reciclando planos del padre del principio. Ñaca. Pa' dentro. Ala. Muerto. Y los que quedan llegan hasta la cueva del tesoro. Misteriosamente, Balduin ha salido seco del agua. Y cuando llegan a la sala del tesoro, pues lógicamente, el malo le traiciona y lo intenta matar. ¿En serio? Tras subir el contador de vergüenza ajena con una lucha con espadas de plástico, prenden fuego a un reguero de pólvora. Que por algún motivo funciona y... todo explota. A la mierda. Balduin vuelve a la base. El malo tiene a su mujer. ¡Suelta a mi mujer o te mato! Justo en ese momento aparece la rubia para salvar la situación... Ala. Muerta. Entonces comienza una pelea a muerte entre estos dos gañanes. ¡Toma! ¡Toma! De los containers, empiezan a salir más malos que estaban ahí escondidos esperando su oportunidad. Y por el poder del Deus Ex Machina aparecen cientos de policías. ¡Bonasera! Capitán Bonasera. Y bueno, pues tiroteos variados. Malos muriendo. ¡Fanium! ¡Hala! Muerto. Los mendrugos estos caen al agua y se pegan ahí. Un plano marcha atrás. Eh... Bien. ¿Y otro más? Fijaos en el pelo como se nota, eh. Increíble. ¡El gol no vale! ¡Estaba fuera de juego! ¡Los cojones! Y en ese momento, porque oye, así es la vida, el tiburón se come solo al malo. Oye, lo entiendo. Es el único que parece comestible. ¡Hala! Muerto. ¡Bien! La película entonces termina con la rubia viva y todos felices. Y una cosa más, señor Franks. Lo sé, capitán. En Venecia no hay tiburones. Algo que sabemos que es mentira, porque sigue habiendo un montón más en la ciudad, que se seguirán comiendo a la gente. Pero eso nos la trae floja. Y ya está. Fin. Bueno, amigos, pues hasta aquí tiburones en Venecia. ¿Qué os ha parecido semejante joya? No tengo muy claro qué intención tenían con esta película, porque todo es tan chapucero. Las imágenes robadas, el decorado, los cromas, los planos marcha atrás... En fin. Es una delicia que recomiendo que al menos veáis una vez. Bueno, pues yo me voy a echar una carrera pa'lante pa' atrás en la misma calle y me despido de vosotras hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Inc ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!